¿Por qué le dejé toda mi herencia a ver mi hermana? Te voy a llamar, yo espero que me contestes. Tampoco hay dinero, lo que hay son terrenos y... Yo trabajé muchos años para tener mis cosas propias, justamente para no estar ahí mendigando. Por favor, si en algo te he lastimado, perdóname. Este reconocido histrión sigue dando de qué hablar, y es que en las últimas semanas se ha visto como envuelto en mucha polémica y precisamente por su propia cuenta. Porque siempre se ha encargado de mencionar algún tipo de declaración que hace el escándalo. Y es que precisamente Andrés García nuevamente está en el ojo del huracán, luego de que él a su estilo y sin filtro como siempre, se encargará entonces de mencionar que de nueva cuenta estuvo cambiando su testamento. Algo que definitivamente sus hijos no se esperaban en lo absoluto. Luego de varias semanas llenas de fuertes y mediáticas declaraciones, Andrés García nuevamente se ha convertido en noticia y en esta ocasión ha estado mencionando que tiene nuevos herederos. Y es que si en algo se destaca este histrión, es precisamente en su particular forma de expresarse sin ningún tipo de tapujo. Y tal parece que dependiendo de su estado de ánimo del momento, él decide entonces tomar algunas acciones. Y en esta oportunidad, nuevamente su testamento está en tela de juicio. Y es que recientemente Andrés García estuvo revelando que nuevamente estuvo haciendo un cambio en su testamento. No está a hablar mal de nadie si no está presente para si se lo sujeta, como hace él. De hecho estuvo mencionando que se encuentra completamente decidido a que las únicas personas que sean sus herederas sean su esposa Margarita y su hermana. Y además también estuvo destacando que realmente no recuerda si ya hizo los cambios. Ah, Margarita y mi hermana Rosita. Y mi mamá ahí. Recordemos que antes de estas declaraciones, en el testamento de Andrés García estaban dos de sus hijos, también estaba su esposa Margarita y su hermana, pero además también estaba incluido el conocido diamante negro, quien incluso había asegurado se iba a quedar con el 50% de las propiedades del histrión. Sí, para los suelos, no tienes... Y cuando quieras, ya te lo dije una vez y tú te rajaste. Pero ahora el actor estuvo entonces asegurando que había modificado la lista de sus herederos. Y aunque él no recuerda si ya hizo el cambio o no en su testamento, estuvo destacando que de igual forma esto ya está en sus planes, porque hay personas que él no quiere que se beneficien de esta herencia. Según yo, lo cambié o lo pienso cambiar, dice ella que ya lo cambié. Recordemos que en los últimos días Roberto Palazuelos y Andrés García han sido noticia, luego de que el histrión de origen dominicano estuviese entonces señalando al diamante negro, invitándolo también entonces a verse la cara al mejor estilo mexicano, a ver quién de los dos salía vencedor en un duelo. Recuerda que si te gustó este video puedes seguirnos dándole clic acá arriba y así formarás parte de nuestra comunidad. Nos vemos en la próxima ocasión.